El objetivo es velar por que los menores se encuentren en su hogar. Entre 80 y 100 pequeños podrán permanecer simultáneamente en al menos 8 casas. Para ello, Migración coordina con el Consejo Nacional de la Niñez. Yo conversé recientemente con la directora del CONANI, la licenciada Quincy Fernández, y le establecí a ella que estamos haciendo el espacio para que ellos en el futuro, cuando terminemos ya a cabo de dos o tres meses, ellos evalúen el local, si es factible que ellos puedan asumir con dos o tres psicólogos médicos el lugar, junto con nosotros, de tal manera que podamos hacerlo en coordinación. La idea es entregar a los pequeños a sus padres aquí en el país, y los demás serían recibidos por las autoridades haitianas. Desde ya existe el personal calificado, que trabajará con los menores, con atenciones psicológicas y servicios de enfermería. La misma ley de niños y niñas y adolescentes es un poco más estricta que la misma ley de migración. Entonces tenemos que ser un poquito flexibles para ver de qué manera podemos hacerle cumplimiento la migración sin, o por lo menos la ley de niños y niñas y adolescentes, sin afectar en gran medida lo que es el aspecto migratorio. La entrega de las viviendas sería en los próximos dos meses. Las principales ciudades con niños haitianos pidiendo en las calles son Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís. Para Telenoticias, Guillermo García.